¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa del litoral, amigos y amigas Me apetece jugar un poquito con Black Bear Así que vamos a ver qué podemos hacer Lo podemos poner en ruinas, eh Me gustaría irla a pelear en la ventana principal, la verdad Pero... nada, depende Vamos a ver cómo está el temario Es que puedo abrir una persona en rosa y nos puede joder la vida, ¿sabes? Entonces, está complicado el temario ahora mismo Fíjate, ya está abierta la ventana Entonces, nada, no me la voy a jugar, eh No me la voy a jugar, yo creo Vamos a abrir directamente la puerta de este y ya está Entonces, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece, ¿eh? Un like y una suscripción... ¿Eh? ¿Eso es un babo? Ah, no Jeje Es una... es un holograma, ¿no? Vale, pues nada, pues vamos a ver qué tal Ya sabéis, amigos, que un like y una suscripción se agradece muchísimo Es completamente gratis Y la verdad que se agradece bastante Buen, amigo Me gusta, 5 para 4 Kill del 0 Nice Vale, vamos a ver cómo está esto Vale, tenemos aquí una... esta Uh, podríamos entrar aquí ahora mismo Sí, 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 vamos a entrar ahora 100% No What the fuck? Tu gente del pasillo Bueno Último VIP o no sé dónde Puedo venir por el pasillo Sí, está del pasillo ¿Vale? ¿Vale? Ahora te va aquí Está, tío What the fuck? Sí, está troleando What the fuck? Me pensé que está a mi derecha Bueno, nice Parece ser que estaba troleando el pavo No sé qué estaba haciendo Le ha disparado algo a la pavista Vale, no Literalmente ni le ha visto Ni le ha visto Se ha entretenido conmigo y ya está Pues muy buena roda, amigos Wow Diselotorio Qué buena Me gusta Bueno Pues vamos allá, chavales Qué buena, la verdad Nosotros vamos a seguir jugando con Black Bear Aunque nos podría poner Buah Nos ponemos la semi-automática Uh, uh Nos ponemos la semi-automática Yo creo que sí 100% Nos vamos a poner la semi-automática Amigos y amigas Este arma es Jesucristo Bueno, en verdad Todas las semi-automáticas del juego Pegan muchísimo Son increíbles Y sinceramente Esta Pues lógicamente No se iba a quedar atrás Entonces Vamos a utilizarla Porque es un arma Que pega Increíble La verdad Vamos a utilizarla Aparte Tiene una cadencia de locos Así que nada Vamos a aprovechar Porque son cuatro Buena, 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 buena Son cuatro, chavales Esto lo ganamos rápido Va Hay que meterle Estras granditas en ataque Boom Y ya finiquitamos En defensa Me gusta A ver cómo está esto Una persona se ha tropeado Detrás mío Es una cabina Perfecto Tenemos aquí a un mozi Me encanta Ay Ese cámara Ese cámara Antivalas Bro Literalmente no he visto Cámara antivalas Peor puesta Vamos a ir a abrir La trampilla de baño Ya que tenemos Ya que tenemos Una arma Automática No nos cuesta Absolutamente nada Y si tuviésemos Claymore Nos podríamos quedar En la ventana Esta Pero bueno A lo mejor No tropeamos directamente Por la trampilla Chavales Y no nos calentamos La cabeza Que también puede ser Fijaos la calencia De esto Esto es una Alcuda Esto es una Completa maravilla Esto es una Completa maravilla Vamos a llevar Cuidado con el Spampeak Aquí Perfecto Vale Ojo igualmente Con el Spampeak No me gustaría Que se complicasen Las cosas Amigos Me gusta Vea va Vamos a abrir la trampilla Incluso vamos a abrirnos Ahora Bueno no Voy a romper La cámara De este antivalos Eso es Perfecto Me gusta Y Vamos a abrenar Un poquito Va Vamos a ver Cómo está el temario Ojos de puta ¿Dónde tengo listo? Podría pasar No puedo pasar Voy a romper el drone Perfecto Vamos a ver si vemos Alguien por esto Es que no tengo nada Droneado No tengo info Y pusear eso Es bastante Bastante Héroes que La verdad Bastante Bastante Héroes que Vale Hay una persona Gente No sé dónde Puedo abrir una persona La verdad Está puseando ¡Ay! Que aplanta ya El pavo Tú Que aplanta ya De locos Tú Qué sacada What the fuck Vale Pues ya está Vamos a tener unas flashes Ahora mismo Si estará Esta flash Nah Esta flash Es mala Esta flash Sí que es buena Esta flash Sí que es buena Porque La está Pues eso Vale Oto Se Oh Damn Qué buena Qué buena Sí señor Cómo sabía que estaba ahí Porque he visto el C4 Tío Y digo Ya sé dónde está ¿Sabes? Qué buena Amigos Qué buena Que plantaba Hecho en montaña Con toda su polla Literalmente Vamos a ver Esto Bueno Se habrá dado cuenta Que no habría nadie O lo que sea De hecho Voy como un tremendo Vamos Como un tremendo jefe Tú Y ha plantado increíble La verdad Aparte ha plantado una zona Donde No podíamos cubrir Desde la trampilla Pero sí que es cierto Que a lo mejor Podíamos ver Si se Si se acercaban ¿No? Así que tío Está tremendo La verdad 2-0 Vamos a ver si podemos acabar Con un 3-0 Amigo Sería Perfecto Vamos allá Venga va Vamos a ver qué tal Tío Cómo me gusta hablar Es que la semiautomática Pega mucho La semiautomática Pega muchísimo Es una locura de arma Ahora Bueno Seguimos Vamos a ver dónde están Pueden ir tanto a la zona De cachimbas Como a la zona de ático Como a cocina Han ido a cocina Vale Han querido cambiar La zona de cocina es buena Yo siempre os aconsejo Cuando juguéis El mapa del litoral Y estáis en defensa Primero elegir lógicamente La zona de cachimbas Que es una muy buena zona Para defender Y luego Ir a cocina Vale La zona de ático Dejarla para después De cocina Porque es una zona Sí buena para defender Pero Es preferible Incluso mejor Defender la zona de cocina Antes que la zona de ático La verdad Así que bastante Bastante Ahí tengo una mira Tengo una mira Tengo un rook Perfecto Es que me siento muy seguro Con blackbird Amigos Mira tengo una melusia Me siento muy seguro Con blackbird De hecho voy a piquear Voy a piquear 100% por la Dronera esa A ver si me llevo a alguien Me vas a ver cuidado Porque aquí puede haber una Bala Me la voy a jugar Nada piquear instantáneo No creo que lo haga Vale voy a piquear Voy a piquear Sé que van a venir Estoy seguro de que van a venir En serio no van a venir Pues no No van a venir No No van a venir Vale pues vamos a piquear A ver si nos podemos llevar A alguien Vamos a tener una persona Detrás de la bomba Vale Ok Voy a matar a este Vamos Ah pero ahora no se acerca Tío Está en principal Dando por culo De verdad La madre que lo parió Loco Vale Aguantamos Vamos a tirar eso por ahí Por si hay alguien Vale Vale ¿Quieren plantar o qué? ¿Van a plantar o como? Tío Va a estar plantando Qué bien Qué bien Sí señor Hostia Pues no Lo ha matado Tío Tío Cómo no han plantado Tío No me lo explico la verdad Cómo no han plantado gente La madre que me parió tío Bueno No las trae la verdad Ha sido fallo de la finca ¿No? Por lo que ha comentado No sé dónde habrán fallado Tío No sé dónde habrán fallado Le quedaba poquito para plantar Yo creo Le quedaba poquito para plantar Yo creo que Nah Es que estaba en una pose muy XD Tío Sinceramente Yo me hubiese puesto En baño o algo así Yo creo Tipo pegado a baño Lo que sea Aunque también le podrían hacer Wallbang por ahí Pero bueno No pasa nada Igualmente está bien amigos Nos ponemos un maestro Nos ponemos un maestro ¿Qué nos ponemos gente? Nos ponemos un maestro Nos ponemos una meluce Uff Una meluce me cundía Buah Es que me cunde jugar Con semiautomáticas Me cunde jugar Con semiautomáticas Muchísimo Tío Sí, sí 100% voy a jugar Con la MK Es que me gustan mucho Las armas semiautomáticas De vez en cuando Me da por jugar Con armas semiautomáticas Y están muy Pero que muy guapas Tío Están muy Pero que muy guapas La verdad Pero bueno Bastante Bastante Bien igualmente No hay problema 2-1 Estamos en defensa Está genial Yo creo No Pero no me gastes ¿Qué es eso? 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 Literalmente tío Hay un aruni El pavo Utiliza las granas de impacto Para abrir rotaciones Brother Un poco Un poco de lógica ¿No? Un poco de lógica Tendría que ser Muy mamarracho Un mamarracho La aruni Para que Joder Se pillase un aruni Y literalmente No abriese rotaciones Que es lo primero Que tiene que hacer La verdad Que sería bastante No es que no Pero bueno Gente Vamos a Vale Voy a ponernos aquí ¿Dónde colocamos Las estas tío? ¿Dónde las podríamos colocar? Vamos a colocar Una 100% Yo creo Aquí Con unos alambres Perfecto Ok Vale ¿Dónde las podríamos colocar Gente? Vamos a colocar Vamos a colocarla aquí Yo creo Una aquí Uy Están abriendo esto Sí, sí Pégate ahí Porque están abriendo ahí Brother Vale Le están buseando A la lluvia Vamos Es que se te ha complicado Vale A ver Ok Lo he visto Lo he visto Tío Buena No, porque ahora Ya moro Que agenda Gracias 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 Bueno Bueno Voy a apuntar aquí Ahora si se la veo Yo creo Que tú No Dos parados Yo creo Que está en VIP Y otro me va a puse Por maletas Ok Otro VIP Es que voy a apuntar con VIP Eh Bueno Tío no sé dónde está La verdad Tiene que pusear Que danos un minuto Lo hemos visto Cómo he fallado eso Tío Uno VIP Y el otro No sé dónde está Uh La he dejado Injun No me lo puedo creer Tú Solo está vivo Uno de los atacantes Vale Hermano La había dejado Injun Gente No me lo puedo creer Bueno Vamos La había dejado Injun A la eco Gente Por eso no sabía Dónde estaba Realmente Sabéis La había dejado Injun Tú No me lo puedo creer Tío Con ese disparo Que le hemos pegado Al principio ¿Lo habéis visto? Pues ese disparo Ha sido el que Bueno El que hemos conseguido Dejar la Injun La verdad Pero no tenía ni idea Sinceramente Yo la única persona Que estaba viendo Que me había encontrado O que podía situar Era a Twitch Pero que la eco No estuviese haciendo nada Durante tanto tiempo Y yo digo Tío Que ha podido pasar A lo mejor Bueno si Finalmente ha sido eso Que la había dejado Injun Que curioso La verdad Que curioso Sinceramente Bueno Gente Y si nos jugamos Y si nos jugamos Con la escopeta Buah No Con esa Me tengo que hacer Un vídeo Con esa Me tengo que hacer Un vídeo Con la escopeta De Kaiz Me tengo que hacer Un vídeo Esa escopeta Es una mierda Pero me apetece Jugar con ella La siguiente partida Juego con esa escopeta Me apetece muchísimo Me apetece bastante De hecho Vale Vamos a abrir Rotación aquí Perfecto Vamos allá Vale Abrimos rotación Me gusta Podríamos abrir aquí Pero Para qué Para qué vamos a abrir ahí Perfecto Pues abrimos rotación Por ahí Vamos a refletar esto Perfecto Vale Refletamos esto otro Vamos a poner Yo creo 100% Podríamos poner Sí Yo creo que sí ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos a poner gente Una habilidad De De esto Por aquí Sí Yo creo que sí Para que nos espote Cuando Cuando haya alguien ¿Sabes? Por esa zona No estaría mal La verdad Vamos a poner también Una en baño Yo creo O una en Sí No 100% una en baño Vamos a poner Alhambres aquí Y otra La vamos a poner En Guitarra Iba a decir maleta No sé por qué Vale Pues nada Gente Pues perfecto Me gusta Ojo Ojo la ventana ya Vale Ojo abajo ya Tío Y Vale Ha abierto La La esto Ojo Vale Se subí de los dos Para arriba Sí Se subí de los dos Para arriba Bueno Pues nada Pues vamos a montar Buena pochilea y la Libia ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? Vale ¡Avanta amigo! Me tiro ¡Oh! ¿Ese es bueno? ¡Buena! Pues GG Chavales Espero que os haya gustado La partida Like, suscripción Se agradece Amigos y amigas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un placer amigos Chao chao A ese día Un placer Chao chao